Es una prenda útil, pero me hace pensar, Peña, cuando tienes las manos tan llenas de sangre y de roña como yo, piensas en qué es lo importante de la vida, ¿verdad? Piensas, ¿cuándo se transformó aquel bebé cubierto de roña, abandonado en un portal? En lo que soy ahora. ¡Vamos a mí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!